Cuando estoy contigo no quiero irme No te quiero dejar atrás Quiero sentir tu cuerpo junto al mío Ay ven y baila conmigo Échate un poquito pa' acá Quiero sentir tus besos como me acaricias Ay ole, 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 te quiero aquí Ay ole, 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 ven hacia mí Ay acércate un poquito, un poquito más Quiero sentir tu cuerpo junto al mío Y tu calor Ay acércate un poquito, un poquito más Quiero sentir tu cuerpo junto al mío Y tu calor Ay ven y baila este rin y no te eche pa' atrás Vente pa' acá Quiero que sepa usted que me muero por su encanto y su mirar Y que mi vida tiene una salida si es contigo Ay ole, 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 te quiero aquí Ay ole, 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 ven hacia mí Ay acércate un poquito, ay acércate un poquito, un poquito más Ay mi llama, llama gemela Yo te amo a ti Ay mi llama, llama gemela Yo te quiero a ti Ay mi llama, llama gemela No necesito a nadie No necesito a nadie más si estoy contigo Ven acércate un poquito más, yo te lo pido Tú eres mi llama, mi llama gemela Tú me calientas, me contagias, me liberas Ay acércate un poquito, un poquito más Quiero sentir tu cuerpo junto al mío Y tu calor Oh, 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 oh